10 Remedios Caseros para Acelerar el Crecimiento del Cabello La cantidad de cabello que perdemos a diario varía en cada persona. Depende de su composición genética, pero también de factores ambientales, deficiencia de vitaminas, enfermedad de la tiroides, cambios hormonales y de alimentación, que pueden afectar la salud de folículos capilares y la hebra del cabello. No existe algo mágico para que tu cabello crezca rápidamente de la nada, pero las investigaciones han demostrado que algunas hierbas y remedios pueden ayudar a provocar el crecimiento del cabello. Aunque hasta ahorita la mayoría de los estudios solo son en animales, faltan más estudios en humanos. En este video veremos 10 remedios caseros que puedes usar para ayudarlo a crecer más sano. Pero antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Aloe vera. El aloe vera es una planta usada tradicionalmente en productos para el cuidado del cabello. Esto se debe a la cantidad de vitaminas y minerales que contiene y que le aportan una nutrición maravillosa a tu cabellera. Vitamina A, C y E. Vitaminas del grupo B como tiamina, riboflavina, niacina y pyridoxina, todas encargadas de mejorar la oxigenación y de favorecer el crecimiento de las cebras, además del ácido fólico y minerales como magnesio, calcio y zinc, entre otros, que se encuentran en la composición de esta planta. Su abundante cantidad de nutrientes hace de la aloe vera una planta aliada del cuidado del cabello, aportándole restauración, reducción del sebo y control de la caspa al mantener niveles regulares del aceite natural propio del cuero cabelludo, que ayuda a combatir la sequedad. Su gran contenido de agua ayuda a mantener hidratado todo el cabello y sus enzimas promueven el crecimiento del mismo, por lo cual comenzarás a ver cambios desde el principio, especialmente la reducción de ese aspecto de paja seca que suele presentarse en las puntas. Para aplicar el aloe vera en casa basta con cortar algunos trozos de hoja, tomar el cristal interno y aplicar este gel sobre el cabello, frotando y masajeando con suavidad. Para potenciar su efecto puedes acompañarlo con aceite de coco, jugo de limón o miel. Se trata de aplicar una mascarilla, masajear, dejar actuar por unos minutos y luego retirar del cabello, lavando como de costumbre. 2. Masajes al cuero cabelludo. El cuero cabelludo necesita ser estimulado de forma diaria para activar y mejorar la circulación a ese nivel. El masaje permite que el oxígeno llegue de forma más rápida a los folículos capilares, permitiendo a las células que lo conforman respirar y poder regenerarse, lo que termina ayudando en formación de nuevo cabello más sano. Las células requieren de un suministro constante de oxígeno, no solo para regenerarse, sino para que puedan hacer nuevas células. Y el folículo piloso no escapa de esto, por eso los masajes ayudan a crecer el cabello. Por otra parte, masajear el cuero cabelludo también permite que los nutrientes que se encuentran en los diferentes tratamientos que aplican, puedan penetrar verdaderamente en el folículo, de donde luego serán absorbidos por el cabello. Masajea tu cuero cabelludo a diario, durante 5 minutos cada noche antes de irte a dormir. Hazlo con suavidad, para no romper las hebras. Verás como tu cabello va ganando vitalidad y brillo. La cebolla tiene un efecto astringente, lo que te ayuda a combatir las diferentes impurezas que se pegan a la hebra y al cuero cabelludo. También es una fuente de azufre, el cual estimula la circulación sanguínea, incrementando la oxigenación de los folículos pilosos y del cabello en general, estimulando su crecimiento. Usar cebolla en el cabello estimula la producción de colágeno, un elemento esencial para mantener su elasticidad, salud y crecimiento natural. La cebolla es una hortaliza rica en potasio, hierro, magnesio y calcio, además de contener cantidades importantes de vitamina C, ácido fólico, niacina y vitamina E. La mayor parte de estos componentes son importantes en el proceso de la formación de nuevo cabello. La cebolla puede aplicarse directamente sobre el cabello, con un jugo o preparar un shampoo con ella. Veamos cómo. Shampoo de cebolla. Se trata de usar un shampoo comercial como base, donde se agregará el contenido de una cebolla cortada en trozos pequeños. Debes dejar que el shampoo se impregne de todas las propiedades de la cebolla durante unos 15 días, y a partir de allí comenzar a utilizarlo para lavar el cabello. De preferencia, opta por un shampoo con un perfume fuerte que te permita contrarrestar el olor de la cebolla. Si no toleras usarlo de forma regular, utilízalo solo los fines de semana. Aplica luego un acondicionador con perfume para mejorar el olor del cabello. Jugo de cebolla. Esta es la forma más práctica y rápida de utilizar. Basta con licuar en la licuadora dos cebollas y aplicar la pasta resultante sobre la cabellera, como una mascarilla. Masajear. Dejar actuar por unos 30 minutos, cubriendo el cabello con un gorro de baño, y luego retirar, lavando tu cabello como de costumbre. Haz estos tratamientos seguidos durante un mes, y verás como tu cabello crece con rapidez y fortaleza. Número 4. Aceite de coco. Este aceite es uno de los más famosos en los tratamientos de belleza. Su grasa saturada es una de las más sanas del mundo vegetal, y ofrece hidratación, nutrición, limpieza, y también un efecto antifúngico, capaz de contrarrestar al hongo causante de la caspa. Tiene también un alto contenido de vitaminas y nutrientes que te permitirán acondicionar tu cabellera, estimular su crecimiento, hidratarla, y lo mejor es que te dejará un aroma fabuloso. El aceite de coco puede aplicarse directamente sobre el cabello y dejar actuar por unos 20 minutos antes de retirar, lavando el cabello con shampoo y acondicionador. Otro modo de uso es aplicarlo en la noche, sobre el cabello seco, y dejarlo actuar toda la noche. Luego lavar a la mañana siguiente. De este modo conseguirás una hidratación profunda. El aceite de coco también funciona como antifreeze. Para ello, coloca algunas gotas en la palma de tu mano y frota tu cabello. Verás cómo aplaca el molesto frizz. El aceite de coco estimula el crecimiento del cabello sin causar daño alguno, por lo que puedes usarlo dos veces por semana o más, dependiendo de los cambios que aspires a alcanzar. Número 5. Aceite de oliva. El uso del aceite de oliva como un tratamiento hidratante para el cabello ha pasado de generación en generación desde el Antiguo Egipto. De hecho, su uso y proceso de cultivo es atribuido a la diosa Isis. Si bien la mayoría de las personas conoce sus innumerables beneficios para la salud, tu cabellera tendrá un cambio impresionante cuando empieces a utilizarlo como mascarilla. El aceite de oliva es rico en vitamina E, por lo cual es un aliado para restaurar el cabello de los daños causados por el sol y por los contaminantes del ambiente. También funciona como un bálsamo protector y curador de las heridas que pueden presentar en el cuero cabelludo por el uso de productos químicos o térmicos. Usar aceite de oliva te ayuda a mejorar la hidratación del cabello, ya que le ayuda a conservar su propia humedad, mientras lo nutre y revitaliza, lo que lo hará crecer más sano y rápido. Es muy sencillo usar el aceite de oliva en el cabello. Basta con aplicar media taza de aceite de oliva o menos, dependiendo del largo de tu cabellera, desde el cuero cabelludo hasta las puntas. Dejar actuar por 20 minutos y luego retirar lavando con shampoo y acondicionador. Verás cambios desde la primera aplicación. Número 6. Miel. La miel es un endulzante natural producido por las abejas tras su obtención del néctar de frutos y flores. Es básicamente fructosa y aunque se usa de forma general como endulzante saludable, también tiene su espacio protagónico en la cosmética y en los remedios caseros. También contiene varias vitaminas como B1, B2, B6, vitamina C y oligoelementos como calcio, magnesio, magnesio, hierro y manganeso. Tratar el cabello con miel natural le ayuda a mantener su humedad propia, mejorando su elasticidad y regenerando la hebra capilar. Además de que contiene antioxidantes, que te ayudarán a mantener el color natural y retrasar el envejecimiento. Cuando el cabello se torna áspero, seco y quebradizo, aplicar una mascarilla de miel puede hacer una gran diferencia. Aplicar un poco de miel sobre el cabello limpio, cubriéndolo en su totalidad y dejándolo actuar por unos 15 minutos bastará para mejorar su humedad y flexibilidad. Luego retirarlo con abundante agua. Si buscas una nutrición más profunda, puedes combinar la miel con otros productos naturales como el aceite de oliva, el yogur natural o el jugo de limón. Número 7. Aceite de romero. El romero es una hierba que ha sido utilizada por años en las comidas y también como medicina natural. Tiene acción estimulante sobre la circulación sanguínea, lo que incrementa la oxigenación celular y de los folículos pilosos, mejorando la salud del cabello. Entre sus beneficios más resaltantes para el cabello también destacan su capacidad para reducir la caída de las hebras, así como para estimular el crecimiento de cabello nuevo. Incluso los cabellos oscuros pueden beneficiarse de otro de sus atributos como el de la pigmentación oscura, la cual permite recuperar, retrasando la aparición de canas. El romero se puede usar de dos formas, ya sea en infusión o en aceite. El aceite de romero debe siempre acompañarse de un aceite base, como el de oliva o de almendras. Esto para evitar reacciones alérgicas o posibles quemaduras. Una vez mezclado, aplicar sobre todo el cabello, masajeando suavemente y retirar con agua fría, pasando unos 15 minutos. La infusión se hace colocando las hojas de romero en ebullición y luego al enfriarse, aplicarlo sobre el cabello y dejarlo secar. Esto puedes hacerlo 5 días seguidos. Número 8. Aceite de geranio. Este aceite también promueve la hidratación, restauración y fortalecimiento del cabello. El aceite de geranio está compuesto principalmente por citronelol y geraniol, que tienen propiedades antioxidantes y antibacterianas. Se utiliza mezclado con un aceite portador. También se puede agregar en el shampoo o en el acondicionador. El geranio también tiene un poder regulador de la grasa, por lo cual es ideal para el tratamiento de los cabellos muy grasos. Número 9. Limón. El jugo de limón tiene múltiples beneficios para el cabello. Recordemos que es rico en vitamina C, razón por la cual tiene el poder de evitar la degeneración celular, causada por los radicales libres y los agentes contaminantes, que se posan en el cabello y cuero cabelludo. También reducen la producción de sebo, lo que te permitirá lucir un cabello más limpio y sano. Mejora su brillo y luminosidad, así como evita la caída del mismo, estimulando su crecimiento. El uso más práctico es exprimir el limón, aplicar sobre el cabello el jugo obtenido y dejarlo secar. Pero también puedes acompañarlo de otros ingredientes como huevo o miel, mezclándolos en un poco de agua, dejando actuar por unos minutos y luego lavando como frecuentas. Número 10. Yema del huevo. Lo hemos nombrado un par de veces y ahora sabrás la razón. El huevo aporta brillo y nutrición al cabello. El huevo tiene proteínas y grasas que permiten nutrir el cabello, especialmente la yema. Mientras que la clara tiene enzimas que ayudarán a reducir la grasa natural o sebo excesivo del cabello. Su uso es sencillo. Puedes utilizar un huevo batido y aplicarlo directamente sobre tu cabello, dejarlo actuar 15 minutos y luego lavar. Pero también puedes complementar su efecto con aceite de oliva o de coco, si tu cabello es muy seco, o con limón o miel si es muy graso. En realidad, sus combinaciones pueden ser tan variadas como tu creatividad, y así aprovecharás los diferentes nutrientes de cada ingrediente. Como puedes apreciar, el cuidado del cabello en casa es todo un arte. Implica un poco de creatividad y tiempo, pero definitivamente a muy bajo costo económico. Lo mejor de cuidar y nutrir tu cabello con estos remedios naturales es que de verdad podrás ver cambios desde su primera aplicación. No como ocurre en tantos productos químicos que prometen maravillas que nunca terminas de disfrutar. Ya tienes los ingredientes y su uso, ahora solo falta que pongas manos a la obra y le hagas un cariño a esa melena que tanto da la cara por ti cada día. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos. Para que también sepan, 10 remedios caseros para acelerar el crecimiento del cabello. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí debajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.